Gracias. ¿Ustedes piensan... ¿Ustedes piensan que yo me voy a ir sin seguir desafiando a esa trompeta? Gracias. ¿Ustedes piensan que llorando recordaba nuestra pena? ¿Ustedes piensan que llorando recordaba nuestra trompeta? ¿Ustedes piensan que llorando recordaba nuestra trompeta? ¿Ustedes piensan que llorando recordaba nuestra trompeta? Gracias, los damos. Gracias, los damos. Gracias, los damos.